Brazo 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 Ratón 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 Profesor 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 Difícil 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 Pie 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Descanso 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 Salado 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 Crecer 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 Rápido 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 Ratón. Profesor. Profesor. Difícil. Difícil. Pie. Pie. Lo siento. Lo siento. Descanso. Descanso. Salado. Salado. Crecer. Crecer. Rápido. Rápido. Disfrutar. 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 Estómago. 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 Oreja. 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 Visitar. 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 Solo. 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 ropa 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 diente 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 penedor 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 lección 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 disfrutar disfrutar estómago estómago oreja oreja visitar visitar solo 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 ropa ropa diente 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 penedor penedor lección lección huevo 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 Gracias. Gato. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Dar. 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 Delgado. 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 Mermelada. 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 Cena. 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 Genial. 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 Falda. 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 Huevo. Huevo. Gracias. Gracias. Gato. Carne de vaca. Carne de vaca. Dar. Dar. Delgado. Delgado. Mermelada. Mermelada. Cena. Cena. Genial. 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 Falda. Falda. León. 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 ¡Grueso! ¡Paga! 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 ¡Detener! 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 ¡Matar! 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 ¡Seguro! 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 ¡Tiza! 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 ¡Abierto! 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 Escribir 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 Escritorio 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 león león grueso grueso paga paga detener detener matar matar seguro seguro tiza tiza abierto abierto escribir escribir escritorio escritorio mira 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 voleibol 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 béisbol 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 púrpura 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 Largo 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 Mojado Mojado Comienzo 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 Rodilla 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 Madre 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 Caminar 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 Mira Mira Voleibol Voleibol Béisbol 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 Púrpura Púrpura Largo 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 Mojado Mojado Comienzo Comienzo Rodilla 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 Madre 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 Caminar Caminar Sombrero 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 leer Ler 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 Risa 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 Plato 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 Llorar 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 Lápiz 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 Jumpan Jumpan Tijeras 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 Correo 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 Morir 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 Sombrero Sombrero Leer 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 Ller 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 Leer Risa Llorar. Lápiz. Lápiz. Jumpan. Jumpan. Tijeras. Tijeras. Correo. Correo. Morir. Morir. Alegre. 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 Llegar. 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 Tenis. 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 Nadar. 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 Mano. 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 Nunca. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Hambriento. 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 Picar. 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 Querer. 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 Alegre. Alegre. Llegar. Llegar. Tenis. Tenis. Nadar. Nadar. Mano. 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 Nunca. Nunca. Tal vez. Tal vez. Hambriento. Hambriento. Picar. Picar. Querer. Querer. Cambio. 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 Feo. 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 Patata. 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 Vegetal. 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 Bajo. 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 Jalar. 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 LENTO CONEJO CONEJO PASAR 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 ABUELO 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 CAMBIO CAMBIO FEO FEO PATATA PATATA VEGETAL VEGETAL BAJO BAJO JALAR JALAR LENTO LENTO CONEJO 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 PASAR PASAR ABUELO 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 COCINAR 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 CANTA Canta Tomar 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 Espectáculo 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 Rico 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 Familia 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 Pollo 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 Movimiento 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 Ahora 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 Pedir 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 Cocinar Cocinar Canta Canta Tomar Tomar Espectáculo 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 Rico Rico Familia 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 Pollo 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 Movimiento 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 Ahora 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 Pedir Pedir A A A A A A Vivir 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 Serpiente 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 Pecho 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 Bueno 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 Amor 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 Nublado 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 Agrio 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 Hijo 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 Amar 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 A Amar 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 Bueno. Amor. Amor. Nublado. Nublado. Agrio. Agrio. Hijo. Hijo. Amargo. Amargo. Dentista. 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 Sandwich. 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 Detrás. 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 Cambiar. 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 Después. 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 Alabanza. alabanza 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 gris 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 regla 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 por 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 sándwich detrás detrás cambiar cambiar después después alabanza alabanza gris 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 regla 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 por 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 encontrar 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 otoño 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 Hacer 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 Giro 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 Necesitar 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 Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Vaca 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 Excusa 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 Danza 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 Salón de clases Contar Contar Otoño Hacer Giro Necesitar Necesitar Dedo del pie Dedo del pie Vaca Vaca Excusa Excusa Danza Danza Salón de clases Salón de clases Contar 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 Grande 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 Nariz 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 Tío 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 Estudiar 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 Padre 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 Sucio 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 Negro Por Sele Lo Cuatro Punto. 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 Grande. Grande. Nariz. Nariz. Tío. Tío. Atrás. Atrás. Estudiar. Estudiar. Padre. Padre. Sucio. Sucio. Negro. Negro. Muy. Muy. Punto. Punto. Obtener. 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 Leche. 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 Cerdo. 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 Cerdo Codo 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 Puerta 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 Seco 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 Aprender 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 Comprobar 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 Perder 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 Comprobar Comprobar Costoso Comprobar Constarse Public Comprobar Leche. Leche. Cerdo. Cerdo. Codo. Codo. Puerta. Puerta. Seco. Seco. Aprender. Aprender. Comprobar. Comprobar. Perder. Perder. Costoso. Costoso. Pierna. 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 Utilizar. 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 Pensar. 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 ¿Dónde? 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 Piso. 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 Cocina. 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 Ven. 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 Sobrina. 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 Caballo. 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 Llenar. 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 LLENAR PIERNA UTILIZAR PENSAR PENSAR DONDE DONDE PISO COCINA COCINA BEN BEN SOBRINA SOBRINA CABALLO CABALLO LLENAR LLENAR EMPEZAR 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 BOLSO 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 CELLO 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 ELEFANTE ELEFANTE GORRA 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 FREIR CORRER CORRED 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 Clima 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 Invitación 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Empezar Empezar Bolso Bolso Cuello Cuello Elefante Elefante Gorra 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 Freír Freír Correr Correr Clima 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 Invitación 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 Esperanza 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 tigre 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 calentar 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 hija 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 decir 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 fuerte 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 interesante intenso agradable 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 caramelo caramelo camisa esperanza presente tigre calentar calentar hija hija decir decir fuerte fuerte agradable agradable caramelo camisa camisa pantalones 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 joven 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 po 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 vento 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 Ojo, 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 ojo. Llevar, 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 llevar. Malo, 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 pato, pato, pato. Reunirse. 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 Pantalones. Pantalones. Joven. Joven. Poner. Poner. Cuerpo. Cuerpo. Ventoso. 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 Ojo. Ojo. Llevar. Llevar. Malo. Malo. Pato. Pato. Reunirse. 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 Boca. 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 Estudiante. 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 Soplo 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 Juntos 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 Chaqueta 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 Fácil 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Gritar 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 Libro Libro Boca 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 Abuela 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 Estudiante 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 Soplo 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 Juntos 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 Chaqueta 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 Fácil 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Gritar 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 Tener 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 Espere. 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 Bombero. 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 Sueño. 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 Hormiga. 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 Dulce. 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 Ambos. 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 Responder. 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 Conjunto. 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 Preocupación. 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 Tener. Tener. Espere. Espere. Bombero. Bombero. Sueño. Sueño. Hormiga. Hormiga. Dulce. Dulce. Ambos. Ambos. Responder. Responder. Conjunto. Conjunto. Preocupación. Preocupación. Cuando. 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 Rana. 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 Verde. 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 Pintar. 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 Cerdo. 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 Feliz. 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 Hervir. 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 Dedo. 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 Redondo. 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 Cortar. 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Rana. Rana. Verde. Verde. Pintar. Pintar. Cerdo. Cerdo. Feliz. 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 Hervir. Hervir. Dedo. Dedo. Redondo. Redondo. Cortar. 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 Afuera. 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 Desayuno. Desayuno Empujar 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 Flor 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 Sensación 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 Terminar 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 Seguir 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 Cerrar 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 Enfermera 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 Antiguo 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 Afuera Afuera Desayuno Desayuno Empujar Empujar Flor Flor Sensación 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 Terminar Terminar Seguir 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 Cerrar 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 Enfermera 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 Antiguo 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 Pez 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 Pequeña 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 Hombro. Frío. 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 Arroz. 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 Captura. 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 Almuerzo. 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 En. 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 Sediento. 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 Sobrino. 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 Pez. Pez. Pequeña. Pequeña. Hombro. Hombro. Frío. Frío. Arroz. Arroz. Captura. 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 Almuerzo. Almuerzo. En. En. Sediento. 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 Sobrino. Sobrino. Cabra. Cabra. Cabra Cabra Vestir 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 Limpiar 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 Sentar 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 Alto 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 Abajo 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 Comprar 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 Fútbol 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 Temprano 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 Dibujar 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 Cabra 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 Vestir 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 Limpiar Limpiar Dibujar Sentar 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 Alto 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 Abajo 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 billes Comprar 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 Fútbol Fútbol Temprano Temprano Dibujar Dibujar Reloj 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 Azul 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 Perro 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 Bonita Perrito 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 Perro 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 Saber, odio, 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 enviar, enviar. Enviar, enviar, vender, 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 reloj. Reloj, azul, azul, perro, perro. Bonita, bonita. Perrito, perrito. Enseñar, enseñar. Saber, saber. Odio, odio, odio. Enviar, enviar. Vender, vender. Hablar. 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 Lavar. 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 Ver. 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 Escucha 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 Cepillo 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 Cuchillo 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 Sostener 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 Enfermo 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 Beber 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 Alrededor Alrededor Hablar 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 Escucha 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 Cepillo Cepillo Cuchillo aprovechando Cepillo Te das Sostener. Sostener. Enfermo. Enfermo. Beber. Beber. Alrededor. Alrededor. Corbata. 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 Cebra. 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 Cuaderno. 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 Oso. 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 Silla. 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 Llamada. 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 Rojo. 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 Comer. 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 Delfín. 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 Ausente. 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 Corbata. Corbata. Cebra. Cebra. Cuaderno. Cuaderno. Oso. Oso. Silla. Silla. Llamada. Llamada Rojo Comer Delfín Delfín Ausente Ausente Permanecer 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 Pimienta 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 Completo 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 Triste 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 Agua 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 Enfermos 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 Botas 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 Tratar 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 Azúcar 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 Amarillo 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 Permanecer Permanecer Pimienta Pimienta Completo, completo, triste, triste, agua, agua, enfermos, enfermos, botas, botas, tratar, tratar, azúcar, azúcar, amarillo, amarillo, dormir, 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 marrón, 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 recoger, 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 ir, 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 pulgar, 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 cara, 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 enojado, 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 hornear, 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 Hornear Barato Saltar 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 Dormir Dormir Marrón Marrón Recoger Recoger Ir Ir Pulgar Pulgar Cara Cara Enojado Enojado Hornear 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 Barato Barato Saltar Saltar Moment Mantener 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 caliente 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 zorro 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 entender 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 conducir 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 badminton 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 a través de a través de a través de amigo 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 borrador 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 sonreír 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 Mantener. Caliente. Caliente. Zorro. Zorro. Entender. Entender. Conducir. Conducir. Badminton. Badminton. A través de. A través de. Amigo. Amigo. Borrador. Borrador. Sonreír. Sonreír. Corto. 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 Tía. 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 Ayuda. Correcto. 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 Estar. 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 Tía. 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 Guay. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Corto. Corto. Tía. Tía. Ayuda. Ayuda. Correcto. Correcto. Estar. Estar. Pegamento. Pegamento. Pobre. Pobre. Comida. Comida. Guay. Guay. Me gusta. Me gusta. Toque. 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 Hermoso. 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 Volar. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Trabajo. 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 Trabajo Jugar 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 Anillo 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 Bastante 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 Bicicleta 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 toque, hermoso, hermoso, volar, volar, otra vez, otra vez, trabajo, trabajo, jugar, jugar, anillo, anillo, bastante, bastante, bicicleta, bicicleta, débiles, débiles,